El informe sobre la estabilidad financiera mundial sigue una época de turbulencia en los mercados financieros. ¿Cuáles son sus mensajes principales en el informe? Hay dos mensajes principales. El primero es que la estabilidad financiera ha experimentado un deterioro recientemente como consecuencia de los muy elevados niveles de deuda pública en buena parte de países avanzados, pero muy especialmente en países del área del euro, y esto ha sembrado la desconfianza en los mercados financieros. Y el segundo mensaje es que es urgente llevar a cabo políticas para devolver la confianza a los mercados. Bajo esa insurtidumbre en los mercados financieros, ¿cuáles son sus recomendaciones para las autoridades de la zona euro? Las recomendaciones fundamentales son, en primer lugar, más transparencia a la hora de conocer la situación individual de los bancos en la zona euro para tranquilizar a los mercados en el sentido de decir qué bancos están bien y en aquellos que puedan haber problemas que junto a la revelación de esta información se diseñen soluciones que se pongan en marcha con carácter inmediato para atajar estos problemas. Soluciones que pueden ser y deben ser de carácter nacional, pero en la medida en que haya necesidad de ello pueden venir complementadas por apoyos también de carácter regional en el contexto del área del euro. Y otra cosa que es muy importante es que junto a estas medidas de carácter financiero los gobiernos de los países lleven a cabo políticas fiscales adecuadas que permitan garantizar la sostenibilidad de sus cuentas públicas mediante la puesta en marcha de estrategias para la reducción del déficit público y de la deuda pública en el medio plazo. Parece que los mercados emergentes han tolerado bien la turbulencia en la zona euro. ¿Cuáles son sus recomendaciones para estos países? Las recomendaciones fundamentales serían que a diferencia de lo que ha sucedido hasta ahora en donde tenían que hacer frente a cantidades muy grandes de capitales que entraban en sus economías en los últimos meses hemos visto cambios en determinados países que lo que han tenido es una reducción muy importante de estos influjos de capitales y que podrían tener incluso salidas en algunos momentos. Así es que es muy importante que estos países además de llevar a cabo políticas macroeconómicas adecuadas pongan en marcha medidas para reforzar la robustez, la solidez de sus sistemas financieros de forma que puedan hacer frente mejor a esta mayor volatilidad, incertidumbre en los flujos internacionales de capitales. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Gracias. 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 Gracias.